¿Estás dispuesto a venderme tu parte de la casa? ¿Tú también? ¿Muíces? Este diablillo tentará a los González para dejarse llevar por la ambición. ¿Qué es todo esto? Compadre, hay que jugar mejor nuestras cartas. Y podrían perderlo todo. Amigos, adelante por favor. Estos miserables van a vender su parte. Ya, ¿dónde firmamos? No te pierdas, al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.